que hoy se complace en celebrar un día muy especial para los amantes de arte, de la cultura, y que es el Día del Libro, el Día del Libro y de la lengua española, que realmente es un día muy importante, se celebra desde 1997, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de México decidió celebrar este día para auspiciar, para comunitar la lectura y el derecho de autor. Pero también se celebra el Día de la Lengua Española, que es también un día muy especial, que las Naciones Unidas lo decidió en el 2010, porque decidió darle un día a cada una de las lenguas que son oficiales de las Naciones Unidas. Entonces, la lengua española es una de ellas, y además de que es una de ellas, esa lengua es la segunda lengua más hablada en el mundo. O sea que hoy es un día muy especial, sobre todo para los escritores, para los narradores, para las personas en general que aman la cultura. Por eso el Comisionado de Cultura ha decidido celebrar este día en grande, y en nombre de la Comisionada de Cultura Luz de Batista, le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen a través de Facebook y a todas las personas que están aquí hoy con nosotros, porque tenemos un plato fuerte. Tenemos a dos expertos, dos profesores expertos, que tienen la lectura a temprana edad, o sea, a nuestros niños, comentar la lectura en los niños. Y para ellos tenemos aquí a dos expertos, como les dije, la doctora Ana Isabel Sallán y el profesor Wilson Hernández. Así que no hablo más en este momento para darle el tiempo a ellos que puedan desplazar este interesantísimo tema con ustedes. Bienvenidos una vez más. Gracias a todos por estar en las palabras. Para mí es un placer estar celebrando el Día del Libro, especialmente el Día del Libro de Cristal, porque veo que realmente el Día del Libro de Cristal es un libro que debe estar más dispersado en todas partes, porque tenemos muy buenos escritores y escritores. Y es cierto, todavía nosotros, nuestros escritores internacionalmente, son muy poquitos los que se proponen. Los que se pueden mencionar a Pedro de Cristos Sudeños, a Manuel del Cabral, o a Juan Bosch, que hace su cuento, que se ven aquí en las universidades. No era una de las cosas que yo me extrañé cuando yo empecé en la universidad, que yo veía que yo tenía que hacer investigaciones de escritores latinos. Yo nunca me encontré con un escritor internacional. Y pienso que nuestra gente debía promover más nuestros escritores a nivel internacional. Debía crearse algún sistema, por lo menos de, no sé, de embarque, quizá, cultura, gobierno, para conocer nuestros libros. Porque ya que el libro es la única fuente que puede enseñar al mundo quién somos y quién es el libro que nos dice a nosotros nuestro pasado, nuestro presente y cómo ir hacia el futuro, como base de lo que ya sabemos. Por lo tanto, me alegra mucho saber que está celebrando el libro dominicano. Espero que haya un poquito de cambio. Podamos llevar más libros dominicanos al mundo para que se conozca quiénes somos. Fue a leer una conferencia que ya la había hecho y cuando me hablaron de venir aquí, o quise traerla, se llama La importancia de la lectura temprana a temprana edad. La exposición temprana de los niños al lenguaje narrativo y poético, a los juegos de palabras y a las primas, son elementos importantes en la apropiación distendida del lenguaje y a su vez la comprensión de las estructuras profundas de la lengua matrimonial. Es decir, en la etapa de dos a tres años, los niños les interesa más la sonoridad que el contenido. Por tanto, es muy beneficioso para que el niño continúe exteriorizando el lenguaje y los silencios a nivel cognitivo. Además, les ayuda a crear asociaciones entre su experiencia y el mundo exterior. Por tal razón, la lectura no debe ser un acto rutinario ni obligatorio. Más aún, debe ser una acción que enseñe a vivir la realidad a través de la palabra exterior. Leer es como entrar en comunicación con el mundo exterior. Por tanto, es un proceso de diálogo con los grandes pensadores de todos los tiempos para comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerles preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. Por otra parte, la comprensión de la lectura es un proceso en el cual el lector decodifica palabras e ideas del autor del texto para alcanzar nuevos conocimientos, ya que la lectura es un acto de reflexión. Considerando que el desconocimiento de las estrategias de cómo leer un texto es lo que causa que el niño y el joven no alcancen un desarrollo integral a través del sistema de significación interpretativa y de la construcción de significado por medio de la lectura comprensiva. Por consiguiente, el ejercicio de leer tiene que ver con el procesamiento de formación de un texto escrito con la finalidad de entenderlo. Dentro del proceso de la lectura podemos configurar algunas técnicas más adecuadas para desarrollar ideas que lleven a los lectores hacia una comprensión directa. Comprensión es dar el significado a los símbolos escritos con ayuda de las experiencias previas. Visualizar el texto, predecir, conectar, interpretación. Cuando visualizamos el texto, es una práctica que yo como maestra hago con los niños. Yo les enseño el texto y les digo, cierren los ojos. Cuando ustedes miran la portada del libro, cierren los ojos, yo les pregunto, ¿de qué se trata este libro? Imagínense nada más, mirando las fotografías. ¿Qué tú visualizas mirando este libro? Y ustedes no tienen idea de cómo son sus niños. Dicen cosas. Dicen cosas que son sorprendentes, que tú dices, wow. Es otra manera de también hacerlo conectar con el mundo exterior. Se puede conectar con el mundo, con historias personales que ayer han pasado. Eso es otra manera de cómo desarrollar la comprensión en el mundo y que puedan entender el texto. Y así podemos hacer también con cualquier texto que tengamos en las manos. O sea que no necesariamente leer, leer por leer, no se lee por leer, no se lee por decir, me leía a estar escritor, me he leído tanto libro. No, 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 no. Se lee por placer y para entender lo que se está leyendo. Es muy usual a veces la gente y tal. Pero la insta, ¿cuál no? Pero la insta. Yo, tú sabes, yo lo de un libro realmente no creo que. Lo importante es que aunque te lea un solo escritor, tú lo entiendas y sepas interpretarlo. El mensaje de este escritor. Interpretación es darse cuenta de lo que dice el autor y establece relación comparativa. El mensaje del autor. Reacción manifiesta aceptación o inconformidad en la idea del autor del texto. Explicar por lo que te gustó y por qué no te gustó el texto. Integración. Mediante el raciocinio da valor a las ideas expuestas por el autor. Aplicar los conocimientos a la vida diaria. Por ejemplo, una manera de comentar la lectura a nuestros niños es leerle a temprana edad. Porque aumenta su capacidad de lenguaje. Es importante inculcar a los niños el amor por la lectura. Ya que es uno de los mejores regalos que podemos ofrecer. Leer un cuento a los niños antes de ir a los niños. Es de grande beneficio. Ya que el cuento fue, es y siempre será una maravillosa forma de estimular la creatividad. Y de crear un núcleo intromptible. Intromptible entre padres e hijos. Ya que sirve como actividad de relación para los padres también. Es muy importante cuando se pelea a los niños. Porque crea una rutina de familiaridad, de intimidad entre padres e hijos. Y a la vez de estar desarrollando el niño. Muchísimas destrezas que son necesarias para su vida futura. Teniendo en cuenta que la imaginación cumple la función de potenciar la creatividad a través de los relatos. Los niños practican habilidades como aprender a escuchar e imaginar y fantasear. Una forma de lograr la creatividad es inventar un cuento y dar una nueva versión al cuento que más les gusta al niño. Innovar el cuento. Cambiar los personajes del cuento. Todo eso, señor. Yo lo hago con mi clase chiquitito. Y ojalá que ustedes les dieran los resultados. Cuando tú les haces cambiar el personaje. También lo puedes poner como si yo fuera el personaje. Y preguntarle, si tú fueras el personaje, ¿cómo te terminarías el cuento? Es una cosa maravillosa. Leer con los niños es bueno. Yo me lo digo. Tú sabes. Ok. Además, la lectura también transmite valores positivos y ayuda al niño a entender alguna situación difícil a la cual está enfrentando. A veces con la lectura, por ejemplo, ahora con la pandemia, el niño, la lectura lo ayuda a ser resiliente. O sea, porque es una manera de cómo tú le dices, cómo tú cambias a positivo, algo negativo que te está pasando. Y eso se consigue a través de la lectura y a través de las experiencias. En este caso, un cuento puede servir para complementar de manera creativa la educación de nuestros niños. Por ejemplo, apoyándonos en nuestras propias experiencias durante la niñez. podemos crear una historia y hacer ver a nuestros hijos que están cometiendo algún error sin necesidad de que se le diga directamente. O sea, que se puede usar en todos los aspectos de la lectura. Esto se produce porque el niño se identifica con el personaje protagonista de la historia y hace que él reflexione sobre sus propias actitudes y comportamientos. Es por eso que la importancia de la lectura en voz alta, el apoyo familiar es fundamental a la hora de que los niños adquieran un buen hábito de lectura, leyendo en voz alta y leyendo en minutos. Esta es una iniciativa de un consorcio europeo que agrupa diversas organizaciones para fomentar la lectura. Se trata de leer en voz alta a los niños desde su más temprana infancia desde que están en la cuna. Es muy importante, leyendo en voz alta, porque para los niños, ellos ven más la sonoridad que ellos mismos de la cultura del acento, de que le ponen en lectura, de que le ponen en el cuento. Es fabuloso. Por consiguiente, los beneficios son incalculables. Aumenta la capacidad lingüística de los niños. Comienza a distinguir letras, aumenta su conciencia fonológica. Tiene mayor desarrollo de lenguaje oral. Consiga un vocabulario mayor y más bonito. Pero sobre todo, padres e hijos disfrutan de momentos memorables, momentos memorables mientras se esfuerzan, mientras refuerzan su vínculo. Leer en voz alta, en grupo, transforma el ejercicio intelectual en experiencia social. Ya que nos comunicamos, nos entretenemos y aprendemos. Leyendo en voz alta, especialmente durante la instancia, es una buena forma de trabajar la autoestima del niño. También, durante la instancia, contar la historia en voz alta a los niños aumenta la inteligencia simbólica, ya que permite elaborar y compartir mundos mentales. Activa la dimensión más lingüística, intuitiva y creadora de la inteligencia. Durante la lectura en voz alta, los niños aprenden porque desarrollan competencia cognitiva relacionada al lenguaje, que es el vínculo de transmisión de la lectura. Con esta práctica de leer en voz alta, los niños podemos trabajar la escucha, la memoria operativa, la expresión verbal, la lectura y, por tanto, la familiarización con el lenguaje escrito. Algunas de las cosas que debemos tomar en cuenta para ayudar a nuestros niños a desarrollar hábitos de lectura a temprana edad. Crear una biblioteca, crear una biblioteca para que los niños entiendan cómo organizar y crear un horario de lectura. Ser constantes y leer todos los días, en momentos relajados y con buena disposición para hacerlo. Llevar sus niños a las bibliotecas y a las librerías. Pedir consejos sobre los libros más adecuados para sus niños. Escuchar las preguntas de sus niños y los adolescentes. Esta es la clave para aprender sobre sus gustos y motivaciones. Motivar para llevar a los niños, dejar siempre el libro al alcance de ellos. Algo que nunca debemos olvidar como padres es que debemos ser un modelo para los niños. Por ejemplo, leer siempre que podamos delante de ellos para que ellos hagan lo mismo. Otra cosa muy importante es que debemos respetar el derecho a elegir un libro y tener en cuenta sus gustos. Esa es otra cosa que yo quería aclarar. A veces yo veo padres o personas que leen un libro solamente porque está de moda. Porque está de moda, porque yo creo que alguien le dijo, yo leí este libro. Oh, tú no te has leído. Y lo grande que también te dice, oh, pero tú no te has leído a fulano. Yo me leí a fulano. Se importa, la lectura está de listo, la lectura no es porque tú le dices porque aquí tengo que ser. La lectura se disfruta, la lectura es como si como el pe Lukio ctilazo. O sea, que muy… Hay tantas cosas. Pero la lectura es lo mejor. Otra cosa muy importante es que hay que respetar el derecho a leer a un niño. Nunca imponer es mejor sugerir y evitar lo más posible de tratar la lectura como una obligación. Finalmente, pienso que a través de la lectura podemos viajar a diferentes mundos, a crear como seres humanos y a entender todo lo que nos debería. Yo, siguiendo eso, puedo hablar un poquito más sobre la importancia también de cómo refleja luego en la educación a medida que el estudiante va tomando más a otro nivel, a otro grado. Yo hice un sondeo a mi estudiante. Yo enseño literatura latinoamericana, español, y mi estudiante son de noveno a doce grado. Muchos de ellos, en su mayoría, aprendieron o comenzaron a leer, su padre lo comentó mucho latinoamericano, a los cinco o seis años. Para nosotros, no creo, eso es muy tarde. Eso es muy tarde ya porque desde que un niño, inclusive, cuando el niño está en la barriga ahora, le ponen música. Se llama el efecto Einstein. Le ponen música y todo. ¿Por qué no un cuento? ¿Por qué no una poesía? También. ¿Por qué no un cuento corto? No tiene que ser una novela. Pero el niño ya va formando ese sonido, esas palabras, que luego la va, cuando están en pretender, que ven las letras, A, B, C, D, ya saben el sonido. Pero ya no han oído ese sonido. Luego van formando vocales, con las vocales y las consonantes, van haciendo un sonido de sílaba. Ya están formando sonidos. ¿Por qué no entonces a una tempranidad, pre-kinder, primer grado, no ya comenzarle a leer, no solamente a leerle, sino enseñarle los sonidos? Muy importante porque ya en los Estados Unidos, en nuestro país también, en la República Dominicana, el nivel de lectura está muy, muy debajo. Tanto en este país también. Y este país utiliza mucho el pre-kinder, y hay muchos programas diferentes. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a la casa, no continúan. Entonces, es importante para nosotros, los padres, los tíos, los abuelos, leer un poquito, háganse una meta de leer por lo menos 10 minutos con el niño. Así que ellos miren también las palabras, ¿no? Senta al lado, estrategia para eso. Muy, 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 muy importante. Otro tema que usted habló también es la importancia de nuestros escritores dominicanos. Yo estudié en este país, en la universidad, y el único, el único escritor, bueno, Enrique Jureña también, fue que mis profesores conocían más. Y me, 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 me obligaron en un sentido a leer solamente a esa gente, a Juan Bosch, y a Juan Bosch, y a Juan Bosch, hay muchos más, después me di cuenta, que escriben. Pero su popularidad por élite no cabe en él. Tenemos que divulgar esos, esos, esos nuevos escritores, y también esos viejos escritores que todavía están por ahí. Ok. Si tienen algunas preguntas, pueden preguntarle. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, tío, abuelto. La verdad es que estoy conmisionado, y saludo a los panelistas. Usted habló, profesora, del esmovismo. Esa fiebre, esa competencia que se da entre los locales, de los locales, de los locales, y tal. Personalmente, yo creo algo. Independientemente de la manera que sea, y cualquiera que sea el escenario, las consecuencias que en las que se lee, la lectura es buena como bien. Ustedes creen que estamos de acuerdo. Pero personalmente, yo no entiendo con el coche, de tener que censurar una manera de leer hasta por comprensión que no la practico. Tampoco la defiendo, pero no la critico. Porque no importa la condición, si se lee y se adquiere algo de esa lectura, que hay que decir. Por un lado. Un elemento importantísimo, en el asunto del fomento de la lectura, y de la proyección de los escritores de las naciones, está fundamentalmente sustentada en la política cultural de su país. Si el país no tiene una política cultural, en la corte, mediano y largo plazo, nunca se va a alcanzar. Porque no es lo mismo tener una política cultural que tener políticos en la cultura. Es decir, de la práctica que venimos a tener políticos en la cultura. Penosamente, creo. Es verdaderamente penoso. No es que me opongo tampoco a que los políticos tengan la cultura. No, no hay que ver. Porque también las manifestaciones políticas son manifestaciones humanas y culturales. Y eso viene también del estudio de la lectura. Pero, yo creo que, si no se tiene una política cultural definida, en todos los lecturones, en hoy, en este momento, este salón le hubiera estado lleno. Debió haber estado lleno. Abajotado de él. No está. No estoy diciendo que hay dificultades en la organización y en la corrupción. Es un tema de que interiormente no se siente. Y crear estrategias. Dejarlas. ¿Por qué? Y crear en base a los diálogos, en base a los supuestos, a la conferencia y a ver. De todas maneras, esto lo apoyamos e incentivándolo, también compartiendo este tipo de eventos. Y, como ya le va a mencionarse por ahí la feira del libro, este es un tema de tratar a nivel de simposio. A nivel de simposio, debería tratarse este tema de la crisis en el fomento de la lectura y de la crisis en la difusión de los escritores del país. a los vecinos de este país, en el fomento de América Latina, en base. ¿Por qué en Argentina se le margen aquí? No es porque ellos sean blanquistas. Política cultural. Tiene política cultural. Colombia tiene política cultural. Colombia no es un todo ministerio de cultura de Colombia. Dice, ¿dónde quieren ustedes estar dentro de 10 años en teatro? ¿Dónde quieren estar dentro de 10 años en cine? ¿Dónde quieren estar dentro de 10 años en literatura? En el fomento, por cierto, en todos los géneros. En artes plásticas, por igual, política cultural. Yo creo que eso es en su materia. Yo no digo que no adquiera la lectura y que la competencia no sea buena, pero usted tocó un tema muy interesante. No se comenta la lectura, pero que las personas que están a cargo de la cultura allá son precisamente eso que se presta a permitir que es cuando uno ve en una conferencia que dicen 50.000 escritores. Todos extranjeros, todos extranjeros, todos extranjeros. Yo no veo a nadie que hace interferencia de un escritor dominicano. Entonces, eso para mí es algo crítico. Crítico y yo diría más allá de lo para abajo. Porque de verdad, si esas son las personas que están ahí arriba, que son las que nos guían, que guían la cultura, bueno, gracias a Dios que ahora en este gobierno yo he visto una luz en el camino. Porque he visto cosas que yo no había visto en la República Dominicana, que están pasando, cosas que están pasando. Yo no soy una política, yo no vivo por política, somos políticos por naturaleza, que la vida es una política. Pero yo observo, yo digo, yo soy de quien haga lo mejor en mi país. Yo amo mi país. Yo viviré en mi país, viajo en mi país cuanta vez se pueda, pero sí reconozco que hay un atraso muy grande. Muy, muy inclusiva en la cultura. Una razón que yo le atribuyo mucho, de acuerdo a mi análisis, es que las altestinas en la República Dominicana pertenecen a las élites. Entonces, por lo tanto, si usted se entra a los barrios, hay muchos muchachos, poetas, muy buenos poetas. Hay muchos muchachos, buenos pintores, pintores, son muchachos vajiales. Son muchachos que nadie le va a ver, que van a pedir una ayuda y se le niega. Entonces, un país que piense de esa manera, nunca va a alcanzar un nivel de reconocimiento a mi familia. O sea, porque quienes están arriba, los llamados a dirigirnos culturalmente, no lo hacen, porque uno pertenece a su cultura. A eso me refiero. Estaba en la época, te preocupa en la época. Yo puedo añadir un poquito también. Eso sucede en la escritura, en los escritores, en las artes plásticas, en la artesanía. Eso hay que erradicarlo en nuestro país, como usted dice. Entonces, hay que, a la vez de fomentar la lectura, la escritura, las artes, hay que fomentar una especie de cambio cultural. Cómo nosotros podemos, en su totalidad, cambiar la cultura social de nuestro país. Cómo podemos nosotros, como gente pensadora, cooperar con eso. Pero estamos fuera del país, eso es verdad. Muchos estamos fuera del país. Pero hay mucho talento en la República Dominicana, usted dice, en los barrios. En los barrios. Y hay que fomentar esa gente que viene de abajo. No solamente la élite, la élite, que todavía estamos como en una época colonial, como en una época de castas. La casta en ranquita, la casta del medio, la casta navajita. Entonces, la casta de arriba siempre está en el poder. Y no solamente por política, poder económico, más que otra cosa. Pero yo, el poder económico, como por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, que solo fomentan la gente que está popular. En el sentido más arriba de los que están, y que los que están abajo también pueden ser mejores que los que están en esa casta de sociedad que tenemos nosotros todavía en la República Dominicana. Yo les digo una casta, como en la época colonial. Los kiyoyos, ¿verdad? Los kiyoyos, los kiyoyos, los mestizos, los mulatos, los pardos. Era una casta. No es solamente élite política, sino una élite financiera. el que tiene más puede más eso hay que cambiar bueno, gracias profesor y gracias a la doctora Ana Isabel por estar hoy con nosotros y nos llevamos algo interesante para pensar sobre todo los padres los tíos y los abuelos para que si lo están haciendo correcto continúen y si por el contrario no lo están haciendo por lo menos que comiencen a hacerlo, a mi me ha funcionado porque mi sobrina me ve metiendo todas las noches en la cama y ya cuando yo voy ya ella está muy cómoda con su libro y ella dice no, yo voy a ver como tía entonces la he enseñado a cuidar el libro, no, el libro se quiere se cuida y se trata con cariño porque los adultos, los padres los mayores somos quienes tenemos que inducirlos a ellos y enseñarles a ellos cómo hacerlo así que muchísimas gracias en nombre del comisionado dominicano de cultura que hoy estamos de lujo celebrando el día internacional del libro y de la lengua española y les invito a que continúen con nosotros porque en 5 o 10 minutos volvemos con la conferencia la narrativa dominicana y su impacto en la sociedad con el escritor y periodista Edwin así que gracias y continuamos en breve con otra conferencia tan interesante como esta y si tienen alguna pregunta por ahí por el like vamos a hablar un poquito gracias gracias es siempre un placer estar con ustedes y cualquier cosa yo puedo responder aquí estamos yo tengo en facebook cualquier pregunta cualquier cosa ya nos podremos comunicar gracias yo también estoy en facebook R Hernández Peralta hay lo que van a ver mucha literatura también mucha familia yo soy amigo de todo el mundo cualquier pregunta que tengan cualquier instituto me pueden escuchar continuamos entonces en el comisionado dominicano de cultura celebrando el día del libro y de la lengua española gracias 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 de nuevo por la el comisionado de cultura por la invitación este y y pido un poco de disculpa porque a la carrera no pude escribir algo sobre el tema sobre sobre el impacto de la narrativa en la sociedad dominicana que es un tema amplio un tema complejo porque hay que hacer análisis este a narradores importantes pero vamos a tratar de hacer algo y y también y también voy a hablar sobre el impacto que yo he tenido con narradores que han sido mis amigos y y eso hablar del impacto de la narrativa es importante hablar del profesor Juan Bosch que después de la muerte de Trujillo es cuando llega con sus cuentos y su narrativa es de mucha influencia y todavía tiene una vigencia extraordinaria lo que vivimos aquí en Estados Unidos y hemos saboreado la narrativa de Juan Bosch cuando estábamos en una fábrica trabajando recordamos ese cuento de los amos y otras cosas y y y y y otros cuentos y volvemos a leer a Juan Bosch porque tiene un impacto de verdad y fue muy fue muy influyente a esos nuevos narradores que que después de la muerte de Trujillo empezaron a escribir ustedes saben que con Trujillo la narrativa estaba sorprestrada apenas teníamos una sola antología de cuentos con Sopra Penolás creo que del 57 56 por ahí pero después después de la muerte de Trujillo se atreve muchos escritores se atreven a escribir influenciados por el profesor Juan Bosch el profesor Juan Bosch es un narrador muy importante en América todos lo sabemos en el mundo y tiene un impacto de verdad tremendo en cuanto a la vivencia que he tenido con narradores recuerdo una experiencia que tuve con el mismo profesor Juan Bosch y ahí es que yo creo que está un impacto verdadero la sencillez de esos escritores de esos narradores que tienen y cuando ven a un joven interesado por la narrativa y por la escritura ellos le dan importancia yo recuerdo que yo siendo un niño apenas uno de ocho o siete años me estaba jugando frente al partido dentro del partido de la liberación dominicana que quedaba en la avenida Constitución de San Cristóbal que luego supe que en ese mismo lugar vivió este escritor que fue para mí muy importante que se llama Dios en el que estuvo aquí en que luego voy a hablar de mi amigo mi maestro de quien tengo mucha influencia yo jugaba ahí con otros amiguitos recuerdo y el profesor Juan Bosch venía saliendo con un grupo de personas y y él se detuvo y nos llamó y a mí me dijo ¿cómo usted se llama? le dije ¿no? y volvió ese gancho y me dijo ¿cómo? y yo lo vi que él subió de nuevo y alguien goció mira Juan ahí porque y él le decía algo a la persona y nos señalaba yo no sé lo que le dijo pero él no hacía así y para mí eso fue una experiencia maravillosa fíjense como una persona que fue presidente de la república un narrador importante un narrador impactante para la sociedad una persona muy importante amigo de Julio Cortázar el mismo le decía Márquez le decía maestro tuvo la gentileza de ver niños descalzos jugando y se detuvo a saludar a preguntarle el nombre a cada uno entonces esos gestos aparte de su narrativa esa sencillez del profesor de acercarse a uno y tiene un valor importante tiene un valor tremendo esa sencillez tal vez nunca pasó por su cabeza que estaba saludando a un niño que luego se iba a dedicar al cuento que lo iba a estudiar a él que lo iba a dedicar como persona como y esa sencillez que me guiera la mano me preguntara mi nombre esa misma mano que se le estrechó a Julio Cortázar a Regado también se la da al niño que ve de escasura eso tiene una importancia para mí y fue una experiencia bellísima luego de adulto conozco a la literatura de la violencia Márquez y ahí es que donde me atrevo a escribir cuentos o relatos mal elaborados y cosas pero resulta la casualidad de que tomando talleres con la Fundación Aníbal con yo fui vecino de uno de los mejores escritores narrativas de República Dominicana que fue Diógenes Valdés que también tiene mucha influencia y fue muy impactado por el profesor y era mi vecino entonces Diógenes yo recuerdo que yo lo conocí y le llevaba a los trabajos y él me ayudaba a corregir y también fue una persona sencilla una persona que me ayudó mucho en el próximo año que yo nací él publica su primer libro luego de que viene perdón de dos años de estudiar en México literatura publica un libro que se llama El silencio del caracol con una portada bellísima de ilustrada por Dionisio Blanco que también es de San Cristóbal es un pintor importante que también es de mi pueblo ahí El silencio del caracol yo eres me impacta tengo un cuento yo creo que fue el primer cuento logrado que logré donde yo lo invito a él este yo estudié lo sigo estudiando iba a su casa él me trató muy bien estuve muy cerca de él días antes de morir meses antes de morir incluso tuve la oportunidad de representarlo en un lugar él me crió ya cuando estaba en 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 una clínica tirado y y fue muy importante para mí tanto su obra como como persona él en el 78 ese libro El silencio del caracol tiene una narrativa comprometida es la historia de un soldado de un militante comunista que se engancha a la policía Renaldo de Isla lo lleva en youtube está está llevado por Renaldo de Isla bien chévere y era una literatura comprometida esos escritores luego de la guerra del 65 muchos narradores se comprometieron con esa lucha social ahí estuvo Pedro que fue un escritor muy experimental que yo le invito a ustedes a Pedro a quien en la próxima febrera del libro de Santo Domingo será dedicada este y otros más este poeta Mateo Morrison un montón de personas que si tuvieron un compromiso social por el bien de la patria el dios le valde estuvo también este relacionado con aquella aberración si se puede decir en esta malvanidad que se cometió con veniato o excepción sobre lo que es pacificarlo en la firma de dios no se se acuerdan de eso que se le negó verdad el premio nacional de novela en 93 y se filmó algo en el periódico y y ven más recogiendo para que se le diera el premio a guillado y dios de nuevo fue despedido de la biblioteca nacional porque se atrevió firmar el documento o sea él es el esposo de empleo y fue despedido por eso eso se llama compromiso eso que eso es eso es bueno y eso también impacta a uno no solamente la literatura sino el comportamiento de ese tipo de personas que tuvieron sin compromiso real con la sociedad y que comprometieron su literatura y también su ejemplo como persona Balaguer le negó el proyecto nacional que fue un escritor que estuvo aquí en los Estados Unidos que también lo invito a ir estudiando y lamentablemente se comete la barbaridad luego de de ese tipo de personas declarar los padres de la democracia dominicana una maldita burla a la sociedad lo digo claramente para aquel no es el padre de la democracia dominicana que se incomode que le dé la gana pero él no es el padre de la democracia dominicana eso es una barbaridad política una una aberración una burla a a nosotros y a toda esa persona a todos esos estudiantes que que murieron a los 12 años de esa balva entonces este otro narrador que tuvo mucha importancia para mí fue Dios en Estina de Dios en Estina fue un escritor que estuvo aquí en en los Estados Unidos aquí en Bielsi creo que todavía está por ahí yo lo dejé en San Cristóbal yo viví en su casa él también fue expulsado de Santo Domingo porque los 12 años de Balaquil se aprendió también a rebelarse contra contra el gobierno de de esas cosas que estaban pasando esos abusos entonces cayó aquí en Estados Unidos aquí se hizo psicólogo estuvo con Alessi Gómez Rosa en los talleres que dio Nicamor Barra aquí en Nueva York eh por la nativa de Dios viví en su casa como te digo en el 73 publicó un poema algo que se llamó La Hora de la Araña que a mí me fascinó por la por la el atrevimiento que tiene esa poesía la rebeldía esa manifestación de rebelde que tenía Dios en ese otro narrador también que que me impactó mucho tanto su literatura como su persona fue Eduardo Antigua Eduardo Antigua para mí es un escritor importante de Santo Domingo que debe ser estudiado recuerdo cuando yo empecé que mi narrativa me la acerqué y él sin conocerla me regaló este mismo libro digo toma sin conocerla que bonito es esto luego cuando publiqué mi libro lo vi aquí en Nueva York y le dije Eduardo ¿te acuerdas la primera del libro que tu padre regaló su libro? Gracias mira mi libro aquí también eh y y y que bonito que bonito cuando cuando un escritor ya de Eduardo como Eduardo ve el interés que es un joven ¿verdad? y le regala su libro y le da consejo y y así hay muchos escritores que que lo han hecho conmigo y lo siguen haciendo con otros escritores jóvenes que que están experimentando que le dan un buen consejo que lo ayudan y yo creo que ahí hay que dar importancia del escritor en esos en esos comportamientos y el compromiso también estético y esa búsqueda original dentro de su narrativa yo creo que eso para mí es muy impactante ella me dice que hay cinco minutos a cabo ¿verdad? entonces si quieren algún comentario o pregunta porque no quiero hablar de eso gracias por el título de la conferencia de la oposición de la narra sí lo que pasa lo que lo que pasa es como te dije no pude preparar nada no 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 estuve no puedo decir lo que pude con respecto al caso debería no función yo no tengo esto es es que no 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 lo que pasa todo todo ente o Gracias. 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 Qué buena intervención. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Como te dije, es un tema muy amplio. Hablar del impacto de la narrativa dominicana. Es un tema que hay que citar también a Pedro Vélez. Sí. Algunos de esos escritores de los ochenta fueron influenciados también por la música, por el bolero, por el bolero. Ahora los narradores, muchos están muy influenciados por la bachata y están mirando cosas que muchos llamadores de los ochenta no miraron. Encontrar una literatura argentina, la lucha libre, encontrar otra cosa. Pero me están mirando cosas que… Un alacó. Un alacó. Un alacó. Un alacó. Yo tengo una preguntita. ¿Qué ustedes creen de los escritores dominicanos que están escribiendo que residen fuera del país? porque hay algunos que son muy buenos aunque escriban en inglés pero también como muy ahora escriben en inglés y en español Yuno Kiani Kiani, la antigua hay muchos que escriben acerca de la República Dominicana personas también que están trabajando en teatro que también están haciendo cosas maravillosas somos todos dominicanos también hay cosas hay una narrativa muy maravillosa somos todos dominicanos porque aquí hay un concepto de las experiencias que llegan allá o de los años pasados gracias, ya me están diciendo que tengo que mover el carro estoy muy agradecida de la participación de nuestro querido periodista y escritor Eugenio Castillo en tan solo dos minutos vamos a darle paso al panel de tres generaciones que van a hablar el libro y su conexión con el mundo va a estar integrado por Exibar Vicente Wilson Hernández y Jairo Ramírez gracias muchas gracias Gracias. 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 Buenas tardes a todos los que están aquí, presentes y mirándonos en las redes sociales, en Facebook. Estoy muy alegre de estar con gente de la nueva generación. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. con ustedes y cosas de nuestra cultura gracias por la invitación primeramente y siempre es bueno el libro de la lectura para para un pueblo y para una sociedad me gustaría iniciar con hay desde tu generación con cuál es la conexión y cómo esa generación a la que tú perteneces ha hecho suyo me gustaría que tú me des esa reflexión perfecto yo traje algo para la literatura los gigantes la literatura es una batalla contra los gigantes que muchos confunden con molinos de viento nadie lo entiende mejor que Don Jote pues no importa cuántas veces Sancho trata de devolverlo al mundo ficticio Don Jote mantiene esa convicción vehemente que lo caracteriza he dicho devolverlo al mundo ficticio y en el sentido más profundo de la palabra es así siempre será un mundo ficticio hasta que el mundo no se adapte a las necesidades de los personajes mientras nos comportemos de una forma medio creciendo lo mejor de nosotros mismos pero si no se vive acorde con nuestro potencial no se vive acorde con la realidad esto no es una tesis futurista ni mucho menos es más bien una invitación a resistir los gigantes a erradicar estereotipos y aquí no puedo dejar de mencionar que uno no es lo que trabaja sino lo que es como persona sus virtudes, sus efectos, su contribución para el mejoramiento Espinosa plantea que no existe el bien y el mal que solo existe lo bueno y lo mal pero si bien el bien y el mal son una concepción humana elegimos el bien porque el mal resulta demasiado fácil porque va en contra de nuestra naturaleza y va en contra de nuestra naturaleza porque la autopreservación ha sido como prueba La literatura existe para unificar no para chocar egos existe para despertarnos para armarnos, evolucionarnos y trascendernos La literatura crítica es vital para el crecimiento del individuo y el escritor no puede uno leer con la sola finalidad de pasar el tiempo debe uno profundizar sobre lo leído y aplicarlo en nuestro entorno La palabra clásico, como la define el diccionario y como se la conoce de modo popular es sin duda una definición vaga y estereotipada Se piensa en los clásicos como un arte distante como un espacio detenido en el tiempo y es que se pronuncia la palabra y de inmediato se piensa en algo ya caducado imputable, curable, digno de admiración como si el pasado es un tiempo que ya no existe que no interviene en el presente El lector entonces suele enfrentarse a estos con cierta reserva cierto respeto incluso sin tan siquiera haberlos seguido A través de mis lecturas he descubierto que la fama de un libro sus ventas, sus lectores no son suficientes para calificarlo de bueno o malo debe uno entregarse al arte y pensar que se lea un escritor desconocido sin prejuicios, sin más expectativas que las que se van presentando a medida que uno lee a quien escribe Cabe recordar que uno puede gustarle un libro malo o no gustarle un libro bueno Tómese como referencia la comida rápida y la comida saludable En el arte de la literatura Schopenhauer nos explica la importancia de la autoría el estilo el estudio del latín el hombre que ama aprender pensar por uno mismo la crítica, la reputación y el género Schopenhauer pasa a analizar estos temas con una profundidad necesaria para un entendimiento mejor o mayor de los mismos pero me gustaría enfatizar el subtítulo pensar por uno mismo es sin duda vital el tener imaginación y creatividad para crear y pensar por nosotros mismos pues en un mundo donde se nada contra la corriente de forma constante nuestra voz interior y nuestras convicciones deben prevalecer ante los gigantes el diccionario vuelve a quedarse corto a la hora de definir lo que es un libro quizás esta definición pueda aplicarse a libros que no se merecen un mejor nombre un buen libro es un universo que encierra posibilidades es un entrar en dimensiones donde decide el conocimiento y a través del conocimiento que nos hacemos libres es a través del conocimiento que nos hacemos libres que somos capaces de erradicar la ignorancia leer es despertar es confort es encontrarse al frente con uno mismo pero también con el otro y con nosotros porque en la medida que la imaginación se eleva también se eleva nuestro sentido común la empatía hacia los demás es vital que los lectores y escritores luego de haber adquirido cierta capacidad o entendimiento no pierdan de vista la humildad la humildad es la materia prima del mundo es de esta manera que el libro y el mundo se conectan y de su unión resultan esas dimensiones de conocimiento antes planteadas no le hacen un bien a don Quijote al quemar sus libros no lo intentan curar de un estado de locura sino más bien devolverlo a la locura del mundo donde existen los molinos de miedo la literatura es eso es don Quijote luchando contra la locura del mundo un libro somos nosotros en este preciso momento que compartimos una de esas dimensiones que nos encontramos sin pensarlo sobre un caballo recobriendo el mundo la tarea de un libro es esa su conexión con el mundo o sea con nosotros radica en entender la devoción crotesca para construcción gracias es bueno estar con gente así o en cita que piensa así y escribe así porque no muchos no muchos pueden manipular el lenguaje así tanto en la escritura que hiciste como en la forma de expresar lo que escribiste mucha gente sabe escribir pero no sabe leer o sea para expresar el pensamiento por medio de un ensayo no quiere decir que el ensayo sea más lo bueno pero de la manera que estuvo expresarte es muy importante muy buen trabajo gracias definitivamente y me parece muy interesante lo que mencionaste esta obra porque recordando yo mi niñez yo creo que la experiencia que le tuve es que yo puedo estar en la habitación y puedo ser transportada a un mundo completamente diferente que que es que no es el mundo en el que yo estoy y eso pero que me motivó a comenzar a escribir y es que el libro es conexión con el mundo porque a través de la lectura a través de la escritura no solamente puedo yo transportarme a un mundo que es diferente al mío pero yo puedo hacer lo mismo por otro y yo recuerdo una vez estábamos en un evento en Matías yo creo que había salido ya el libro de Oscar guau y él dijo que la razón por la que él escribió ese libro es porque él se dio cuenta que si él no lo escribía nadie más iba a entender lo que estaba sucediendo en esa generación y aquí estamos diferentes generaciones hablando acerca del libro y y y la influencia que tiene en nuestra generación y en nuestro mundo y eso me motiva a mí a escribir el motivo de escribir de lo que yo estoy viviendo del mundo que yo estoy viviendo de lo que estoy experimentando especialmente en la diáspora dominicana porque de esa manera yo dejo algo que es eterna que gente ya de muchos años después de 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 yo estar aquí en esta tierra pueden leer y pueden decir yo sé cómo fue el mundo a través de los ojos de Geisba viviendo la diáspora dominicana nacional una cuestión yo señalé unos días yo señalé todo lo que él se dio en toda escuela que fue la intermedia que yo señalaba y el libro de 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 que yo estaba a de que yo es increíble para ya por la dominicana muchas escuelas lo leen lo leen pero pero no sé si aquí eh los maestros que que son dominicanos por ejemplo lo dan a leer a los dominicanos que son una experiencia líquida una experiencia tremenda de un de un dominicano creciendo en este país y y es increíble como esa empresa el lenguaje que lucen muy dominicano el lenguaje que lucen un lenguaje dominicano puro y mucho supuestamente muchos dominicanos no les gusta unos días con algunas expresiones tal vez de 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 que él ha dicho o cosas así pero la 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 experiencia del libro desde esa no esa para los muchachos dominicanos en este país es una experiencia tremenda porque así es que hablamos nosotros dígame gracias por estar ahí y me gustaría preguntar a todos que te que que incluyó quienes incluyeron para que tú para que te gustara la literatura porque como bien dijimos ahorita los 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 padres de nosotros y abuelos y eso era lo que podía hacer para que nosotros pudiéramos aprender ¿no? y los talentos el ser humano nace con su talento cada ser humano nace con su talento pero siempre tenemos una vena que nos impulsa más a poder darle forma a ese talento ¿qué te impulsó o qué te dio? gracias por la pregunta sería mi madre por ejemplo mi madre siempre le ha usado la lectura entonces ella leía un libro y yo lo leía o sea no lo leía yo primero y luego lo leía pero siempre lo leía y bueno ya que le usaba la universidad había unas obras que había que analizar a veces y bueno ahorita mencionaron que necesitamos un mejor nivel de educación y campaña de lectura en la República Dominicana muchos estudiantes lamentablemente no les gustaba entonces yo hacía el trabajo ustedes deberían decir me ayudaba con el trabajo pero mi madre me ayudaba a contestar las preguntas tenía que ser escrito a mano para explicar la autografía y todo eso pero luego un día ella me dijo no lo vas a hacer si tú quieres ayudar no hay un problema pero tú lees el libro tú analízalo y tú contestas las preguntas gracias otra preguntita ya lo escribimos si te ponen a escoger tres tres talentos para tú desempeñar y los tres lo sabes hacer que es pintura lectura o literatura y vaya que otro talento te ponen cantar interpretar a sabiendo tú lo que lo que te gusta por eso sí literatura yo creo yo creo que la literatura abarca la música abarca la cultura entonces yo también canto entonces vi un álbum y saqué un álbum musical y yo más o menos sé lo que se llama el álbum de la música y todo eso y creo que tú me escribí una canción si la música tiene su mérito siempre lo va a tener pero yo encuentro que uno puede expresarse mejor y más amplio en la literatura como que la música a veces tiene como un stop cuando tiene la canción yo le pregunté el talento porque yo le da el talento a cada uno a mí no me gusta la lectura yo canto soy intérprete me encanta pero leemos no, no como le digo a mí también me canto el canto eso no va igual pero digo no creo que solamente se quede ahí la canción uno luego piensa en la canción y todo eso pero creo que por ejemplo un ensayo uno puede desarrollarse más una novela sí, sí sacarlo todo en una canción está más comprimido y más sujeto a ciertas reglas yo tengo una pregunta yo quisiera saber qué usted piensa que nosotros podemos hacer para promover la literatura especialmente la literatura dominicana los escritores dominicanos como se pone en el comunario sí representando otra generación que nosotros podemos hacer para promoverla no solamente en el país pero fuera del país bueno primeramente lo que podemos en este país como yo por ejemplo yo yo enseño literatura latinoamericana pero yo yo pongo a leer a mi estudiante Anthony Morrison yo pongo a leer mis estudiantes ensayos de de Enrique Mureñas Mureñas muchos cuentos de Juan Bosch porque uno de los mejores escritores latinoamericanos del cuento es Juan Bosch eso lo saben hasta los médicos chinos y como él escribe él tiene un pequeño ensayo de cómo escribir un cuento eso lo lee todo el mundo en latinoamericano y hay mucho Juan Rulfo y hay mucho Cortázar y hay mucho pero a Juan Bosch lo lee todo el mundo en latinoamericano dígame sí pero yo creo que también ya ya esos son escritores bien establecidos que son claro ya pero también hay jóvenes que están haciendo cosas maravillosas eso eso es eso es lo que yo me digo eso está bien si yo por ejemplo yo puedo mirar a Jair y yo puedo decir este va a ser el próximo Juan Bosch o este va a ser la persona que va a llevar ya oye yo no he terminado perdón 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 si vamos vamos a conocer como tú dices las palabras clásicas de nosotros porque ya tienen una importancia podemos entonces incautarle a los lectores a los otros maestros de literatura de la escuela de inglés los que enseñan inglés no como segunda lengua clases de inglés como literatura pueden entonces escoger por ejemplo a mí hay maestros que yo le doy que me preguntan que tenemos muchos estudiantes latinoamericanos y me preguntan que que escritores dominicanos yo conozco la mayoría de escritores dominicanos que yo conozco son de la diáspora que escriben en inglés en mi escuela leemos a un día a algunos días yo no con tantos escritores pero donde están ellos donde yo puedo conseguir los libros si no conozco esa ¿entiendes? tiene que haber una avenida una callecita por ahí que diga por aquí está Fran Valles por aquí está este tipo no lo hay ahora mismo en la diáspora tampoco en la República Dominicana estamos en la República Dominicana hay muchos escritores buenísimos yo lo sé pero no lo sacan a la luz no salen a la luz como dices tú como sacarlo a la luz dando a conocer lo que dicen que son buenos que se conocen y dar ejemplo desde que hay muchos que escriben yo puedo poner un poema tuyo en mi clase si tú no tienes traducido lo uso en la traducción si no lo tienes traducido yo lo traduco y se lo voy a un maestro de inglés para que lo enseñe como una clase de inglés la literatura en cualquier idioma es interactiva pero también también existen existen otros espacios por ejemplo cuando el comisionado de cultura vuelva a hacer la feria del libro que siempre venían las mismas personas ya establecidas los mismos escritores que haya una dinámica más democrática con fulano ya establecido y los jóvenes que están publicando y tener conexión también con las editoriales independientes que están en Santo Domingo y decirles cuántos libros de escritorio independiente tienes dámelo y yo te garantizo la compra entonces eso también eso también porque antes en esta feria a España iban la misma gente aquí a Nueva York venían la misma gente todos los años entonces ¿cómo cómo también hay otra parte hablamos de cambiar la cultura social ¿cómo lo hacemos? participando si yo si yo comienzo a hablar de Jairo en mi escuela y lo enseño a mi clase y los estudiantes hablan de cualquier poema o cuento o ensayo perspectiva se lo van a transmitir a los maestros de inglés para que utilicen eso porque les gustó no podemos limitarnos al español nada más estamos en América también y hablan inglés y nosotros como Jairo por ejemplo escribí algo aquí tú puedes escribir en inglés o no puedes escribir en español con el mismo sentimiento con las mismas palabras oye en español de Puerto Rican Poetry los puertorriqueños son increíbles hay mucha mucha literatura en Puerto Rican Poetry que es increíble y es español y dicen no que el español no se debe de usar mira cuando un niño está aprendiendo otro idioma eso es parte de eso es parte del aprendizaje de un lenguaje cuando no sabe una palabra en un idioma utiliza la que sabe en el otro idioma y va cambiando y la gente le dice no el techo no se dice rufo se dice se dice techo en español el rufo no se dice pero va aprendiendo dos veces y el idioma cambia y eso a mí me encanta la poesía del barrio me encanta porque yo ayudo a un estudiante cuando están hablando español cuando están aprendiendo español yo les muestro esa poesía y les digo tradúcame en inglés usando esa palabra yo quisiera mencionar dos cosas porque a mí me interesa yo pienso como dominicano muchas veces nosotros somos identificados el problema tenemos el problema que el problema es la 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 Gracias por ver el video.